En una nueva fecha, Miublense llegaba al estadio Nelson Oyarzun Arenas luego de una difícil derrota ante el cuadro de Antofagasta. El cuadro rival, Universidad de Chile, llegaba a este partido con unas altas expectativas ya que los dos necesitaban, a como fuera de lugar, ganar los tres puntos. La concentración era máxima. El cuadro de Jaime García sabía que necesitaba ganar y volver a recuperar la confianza en casa. La gente, desde un inicio, comenzaba a apoyar al equipo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Vistacio Inicial, y comenzaba el Encuentro Chucky Campuzano... Desde el primer minuto comenzaba a rayar la cancha, mostrando sus garras ante el rival y dejando la vida en ella. El cuadro rojo intentaba e intentaba, pero siempre faltaba el último toque. Y así terminaba el primer tiempo, con un Giovanni Campuzano encendido en llamas y un nublense que comenzaba a encontrar el camino del gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ramón Arias le propina un codazo a Nicolás Guerra y el juez del partido no duda y le cobra penal a favor de los Diablos Rojos. Nicolás Vargas toma el balón y con unos nervios de acero convierte el penal y le da una esperanza más al cuadro rojo y todos los hinchas que alentaron sin parar los 90 minutos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!